¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les tengo un anti-haul, que como su nombre lo indica, es lo opuesto a un haul. En esta ocasión no tengo nada que mostrarles, porque de los productos que vamos a estar hablando, son justamente aquellos que no me pienso comprar. Y este es el tercer video que hago con esta temática, y a decir verdad me gustaría hacerlo una serie, a lo mejor no mensual, pero siento que cada seis meses pudiera ir acumulando productos que voy viendo, y que por una razón u otra, que les voy a explicar, no me pienso comprar. El primer video que hice con esta temática lo subí hace dos años, y el segundo, el último, hace aproximadamente unos seis meses. Cabe mencionar chicos, y esto es algo que mencioné en los videos previamente mencionados, no tengo nada en contra de las marcas que voy a estar mencionando. De hecho, algunas de estas marcas, así como hay estos productos que no me pienso comprar, de estas mismas marcas hay un montón de productos que son mis favoritos, que disfruto un montón, y que ustedes han visto en repetidas ocasiones en el canal. Ahora, también un punto importante a recordar, es que no porque yo decida no comprar este producto, eso significa que es un mal producto. A lo mejor, para ti que estás viendo este video, ese producto que yo no me pienso comprar, es un favorito tuyo. Me pasó, no recuerdo quién fue quien haya empezado con los anti-haul, pero el primer anti-haul o video con esta temática que yo vi, fue de Michi Cervantes, y en este video en particular, ella menciona una paleta de Huda Beauty, como parte de su anti-haul, de productos que no se piensa comprar. Paleta que para mí, en ese momento, era mi favorita. Ahora, eso quiere decir que ella estaba mal, o que yo estaba mal. Para nada chicos, son simplemente opiniones, y es súper interesante ver diferentes puntos de vista, porque cuando vi eso, me quedé, oh my god, ella decía que no se le hacía una paleta ni novedosa, ni nada especial, nada fuera de lo común, y yo sentía que yo no podía vivir sin esa paleta. Era la paleta que usaba de diario, con la cual viajaba, etcétera. Entonces, es bien interesante ver diferentes puntos de vista. ¿Están listos chicos? ¡Comencemos! Uy, comenzando esta lista, tengo un artículo de una marca, y qué bueno que hice la mención de que no es nada en contra de la marca, es el producto en particular. Esta marca fue la que inspiró el anti-haul pasado, y de hecho en el anti-haul pasado había como 4 o 5 productos de esta marca. Es Anastasia Beverly Hills chicos. Están saliendo ahora como parte de la sección de Norvina. Es Norvina volumen 4. La paleta se ve súper bonita chicos. De hecho, en fechas recientes no siento que hayan sacado lanzamiento tras lanzamiento muy muy rápido. Hace 6 meses sí, sentía que parpadeaba y otra paleta, parpadeaba y otra paleta. Hace 6 meses sentí que en el lapso de un par de meses habían sacado un montón de productos nuevos, y nunca podías sentir como que tenías la última paleta de esta marca, porque a la semana tenían una paleta nueva. Era una cosa muy extraña, y como lo explicaba en el video pasado, Anastasia Beverly Hills, a diferencia a lo mejor de Colourpop, que tiene lanzamientos también muy muy seguidos, Anastasia Beverly Hills es una marca que maneja precios bastante elevados. No nos podemos comprar una paleta de Anastasia por 9 dólares, como a lo mejor 9, 12 dólares podemos adquirir una paleta de Colourpop. Esta paleta en particular, Norvina volumen 4, creo que de las paletas Norvina yo tengo nada más la primera. No recuerdo qué volumen es, pero es la que tiene el empaque morado. Cuando la vi, les voy a ser sincera, me gustó muchísimo el empaque por lo que veo en esta foto que ustedes están viendo en pantalla. El empaque es doradito, rosado, rosa palo, y esos tonos me encantan. Entonces, el empaque, empezando de ahí, me gusta mucho. Y las sombras, los tonos en su mayoría son neutros, y tiene algunos pops, la gran mayoría en rosa, y vemos por ahí un amarillo, pudiéramos decir fosforescente, creo que es lo que alcanzo a apreciar. Hay algo de esta paleta que no me llama la atención, chicos. Siento como que, ok, ya tengo otras paletas parecidas. A lo mejor, no necesariamente esa historia de color. No estoy muy segura lo que es, chicos. Simplemente veo la paleta y me quedo como que, no me la pienso comprar. Y de hecho, recibí muchos DMs de ustedes preguntándome si pensaba comprar esta paleta en particular, y la respuesta es no. Siento que recientemente, a través de diferentes colecciones, he adquirido paletas que me dan más o menos este mismo feeling. Entonces, no estoy segura. De la marca Anastasia Beverly Hills, lo que sí me pienso comprar, chicos, son los nuevos delineadores que acaban de salir, que se activan con agua. De hecho, para cuando ustedes vean este video, creo que ya habrán salido a la venta, y espero alcanzar a comprarlos, porque sí han causado mucho revuelo en redes sociales. Entonces, temo que se agoten en el lanzamiento. Hagamos chinguitos. Espero que sí los logre comprar, porque sí tengo muchas ganas de tener delineadores fosforescentes. No tengo nada de eso en mi colección. Delineadores bastante controversiales, porque tanto el empaque, fórmula y demás, se dice que se copiaron de otras marcas. Eso lo vamos a platicar en ese video, cuando haga la reseña, espero. Pero, chicos, regresando a Anastasia, siento que tienen como una estrategia de marketing muy rara. Sacan muchas cosas a la vez, y esto es súper personal, chicos. Nada en contra de la marca. Mi experiencia no tiene que ser la experiencia de otras personas. Siento que antes estaba yo muy metida con la marca de Anastasia. Mis cejas sí o sí las hacía con los lápices de Anastasia, la pomada de Anastasia, el producto que se ve como un rimel, que es un gel transparente para fijar las cejas. Entonces, tenía muchos productos de Anastasia. Y creo que hace, ¿qué será, chicos? Como unos cuatro años, más o menos. Tres, cuatro años me mandaron un paquete de PR súper grande, con un montón de cosas, pero la mayoría eran labiales líquidos que secaban en mate, cuando estaban promocionando este producto muy fuerte. Y ahí la marca nunca me mandó más nada. Sí contacté a la marca así en repetidas ocasiones, como saludando, así como que, hey, sigo aquí. Pero no me incluyeron en la línea de relaciones públicas fija. Yo creo que fue de una vez y ya. Y al empezar a recibir mucho producto de marcas, como Benefit, por ejemplo, de Balm, empecé a probar otros productos para la ceja. Después yo adquirí otros. Marcas de farmacia como L'Oreal me mandaron otros. Descubrí el de LA Girl, que ustedes saben que me encanta. Entonces, por otras líneas, ya sea de PR o que yo misma haya adquirido, empecé a tener otros productos de ceja, que son iguales o mejores que Anastasia Beverly Hills. Entonces, personalmente, me fui distanciando de la marca, por decirlo de alguna manera. Ya no es como antes que cada paleta que iban sacando desde Modern Renaissance, yo compré, chicos. Es más, déjenme les enseño mi mini colección, que de hecho no está completa, chicos. Me faltan algunas, incluyendo Modern Renaissance, pero tengo Riviera, Soft Glam, Soul Tree y esta de Alisa, Alisa Edwards. Esta la compré específicamente para hacer reseña. Entonces, no, ya no siento como antes, chicos, que sacaban una paleta y yo corría a comprarla, porque sí, la calidad es excelente, pero ya no siento tanta, tanta cercanía con la marca. Me he desviado y tengo otras que me gustan más. Entonces, esta de Norvina en particular, no pienso comprarla. Siguiente producto que no me pienso comprar, chicos, y este cada que sale a la venta se agota. Y creo que también porque, una, la marca es buenísima, las sombras tienen una excelente calidad y esta paleta es parte de la colección de Star Wars. Es la paleta de la marca Pat McGrath, que ustedes saben, es bastante costosa y esta se llama Mothership 4 Decadence. Es una paleta hermosa, como pueden ver en pantalla. Tiene unos colores divinos. Hace unos swatches fuera de este mundo, hablando de Star Wars. Yo de Pat McGrath tengo esta paleta, que esta, chicos, es la Mothership. Esta es la Mothership 5. Y esta, como ustedes pueden ver, tiene tonalidades muy rosy. Ustedes saben que yo gravito mucho hacia estos tonos. Pregúntenme qué tanto la uso. No la uso tanto, chicos. Siempre que quiero usar tonos cafecitos como estos, me voy con las básicas de MAC o me voy a lo mejor con las de Huda Beauty, pero no me voy tanto con estas. También las de Colourpop las uso mucho. Entonces, sí, la verdad, creo que debo de poner esto en mi tocador a la vista para usarlo más. Entonces, también el precio aquí influye mucho, chicos. 125 dólares esta paleta es exagerado el precio. Sobre todo si consideramos que hay otras paletas que también son de muy buena calidad, que las sombras son de ingredientes de buena calidad también y que nos funcionan igual. Porque sí, de repente, puedo entender el concepto de que, bueno, a lo mejor esta pigmenta igual, pero tiene muchos pigmentos e ingredientes sintéticos y no es necesariamente lo mejor para el área de los ojos, etcétera, etcétera. Yo puedo entender eso. Pero hay otros productos que funcionan igual y que tienen ingredientes también de buena calidad. Entonces, no. Esa paleta, en cuanto la vi, sí vi que se estaba agotando, pero era una cosa exagerada, pero no. Ese precio, creo que no. Así como la marca del primer producto que mencionamos se repetía del anti-haul de hace seis meses, esta marca también se repite, lo mencionaba justamente en este video, Kylie Skin, chicos. Cuando hice ese video hace seis meses, creo que era alrededor del lanzamiento de Kylie Skin y en ese video les platicaba el por qué no estaba muy interesada en probarlo. Soy muy piqui, sangroncita, si quieren, en todo lo que es cuestión de skin care. Y hay marcas que sí, a lo mejor estoy más abierta a probar y otras que a lo mejor no tanto. Y no tiene que ver necesariamente el precio, sino la calidad y qué tanto tiempo tiene una empresa o una marca en el mercado. Una marca a lo mejor como L'Oreal, como Olay, que tienen muchos, muchos años en el mercado, que han hecho experimentos, que han mejorado fórmulas, que han sacado cosas más innovadoras. Así puedo entender el por qué. Kylie Skin, no sé. Y ustedes no saben todo el odio que me cae cuando hablo de Kylie porque me empiezan a llegar los mensajes de ¿le tienes envidia porque Kylie es mejor que tú? ¿le tienes coraje a Kylie porque no sé qué? Para nada, chicos. Yo he hecho muchas reseñas de Kylie y tiene productos buenísimos. Lo he mencionado anteriormente, que sus labiales líquidos que secan en mate, aparte de ser uno de sus productos estrella, creo que fue un gran atino porque son de las mejores fórmulas que hay en el mercado. Pero Kylie Skin, la verdad, creo que para mí es un pase. El nuevo producto que acaban de sacar y que no pienso comprar es un lip scrub. Ese, la verdad, yo tengo lip scrubs de dos marcas. De Jeffree Star, que he comprado en diferentes colecciones. He de tener a lo mejor de cuatro colecciones. Y los de MAC, que son bastante genéricos, no tienen tantos ingredientes y son más naturales. Estos dos me gustan, hacen su trabajo y siento que no necesito otro scrub. Entonces, aquí es una combinación de que, una, no lo necesito, tengo varios. No son productos que muestre tanto en cámara porque si hay productos como bases, sombras, cosas que hago en reseña, etcétera, que me sirven para trabajar. Ustedes saben que estos videos que yo hago, pues se convirtieron en mi trabajo después de años de hacerlo. Ustedes saben que yo amo lo que hago. Entonces, los scrubs no son necesariamente algo que diga, bueno, es que tengo que tener variedad para usar en videos. No, porque no es un producto que saque mucho en cámara. Entonces, ese también. Paso. El siguiente no es un producto en sí, sino una colección. Esta es Orgasm de NARS. NARS tiene algo en común con Anastasia Beverly Hills, que es el hecho que me he ido alejando de la marca. A diferencia de Anastasia, con las personas de NARS, nunca he tenido ningún tipo de comunicación, nunca se me han mandado obsequios, nunca he tenido contacto con las personas de relaciones públicas, pero yo me sentía cercana como consumidora a la marca porque el Creamy Concealer, el Rubor Orgasm, el Contorno Laguna, que otra cosa usaba mucho de NARS. Había un labial en gloss que me gustaba mucho y los labiales en barra, que llegué a comprarme varios. Entonces, yo misma tenía cierta cercanía con la marca, pero poco a poco, lo mismo que Anastasia. Empiezas a probar otras cosas, te regalan otras. Yo adquiero otras para mostrarlas en cámara, hacer reseñas, etcétera. Entonces, tenía otros correctores, tenía otros labiales y me fui alejando cada vez más de la marca, al punto que en este momento tengo muy poquitas cosas de NARS y lo que tengo casi no lo uso. Ahora, también se me hace muy curioso el hecho que estén lanzando una colección completa alrededor de Orgasm, que Orgasm es este rubor revolucionario, icónico, pero icónico de hace años, chicos. Tener ese rubor era como que hace unos, ¿qué será? 5, 6, 7, 8 años más o menos y las tendencias han ido cambiando porque sí, este rubor es muy único. Es un rosita durazno que tiene infusión de perla reflectiva que hace un switch adorado. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo antes. Creo que de ese rubor llegué a tener como 3, lo mismo. Me acababa uno, compraba otro, etcétera. Tenía hasta el mini para viaje, pero ya no lo siento tan favorecedor y la moda y la tendencia en rubores se ha ido a los mate o que tiene una perla muy finita que no alborota tanto lo que son los poros en esta parte. Entonces, también como dicen de la moda, lo que te acomoda, esta tendencia me acomoda mejor porque me es mucho más favorecedora. Entonces, no sé, chicos, aquí es una cuestión de que ya no me siento tan interesada en la marca, por decirlo de alguna manera, aunque es muy buena. Y otra, están haciendo una colección alrededor de un rubor y el nombre de este que tiene muchos años de no estar ya tan en tendencia. Siento que es un esfuerzo por regresarlo a tendencias, pero creo que a la marca le convendría más hacer una nueva tendencia, sacar un producto igual de revolucionario, icónico, y no quedarse tan pegado solamente a este producto. La siguiente, chicos, no es una colección como tal, pero sí pudiéramos decir que es un nuevo lanzamiento, que son los nuevos delineadores, los nuevos glosses y los nuevos labiales de House Labs, que es la marca de Lady Gaga. Aquí me pasó algo muy curioso, chicos. Yo mido mucho apoyándome en los analíticos de YouTube el interés que tienen ustedes en ciertos temas. Por ejemplo, los likes y los comentarios. Eso me ayuda a ver qué tanto les gustó algo una vez que lo abrieron, una vez que abrieron el video, una vez que lo vieron. Los likes y los comentarios me ayudan a ver cómo se sintieron ustedes con esa temática. Las vistas, chicos, es el simple hecho de que ustedes tuvieron el interés que eso les llamó la atención lo suficiente como para darle click y entrar al video. Entonces, cuando hay cierto video que no tiene muchas visitas, eso a mí me indica que ustedes, después de ver la portada y el título, ustedes se quedan como que no, esa marca no me interesa o ese producto no me interesa, mejor me voy a ver otro video. Y esto me pasó con Lady Gaga, chicos, y con su marca. De House Labs, chicos, he hecho tres videos. El primero, que fue el lanzamiento de la marca donde les presenté todo lo que se había lanzado hasta ese momento. El segundo fue una prueba de fuego de delineador y el tercero fue la colección chiquita que sacaron en Navidad. Y ustedes dirán, Rosy, tienen buenas vistas. Pero yo que los comparo, a lo mejor también los primeros días con otras colecciones de otras marcas y me quedé como que ¿qué pasó ahí? Yo me hubiera imaginado que ustedes estaban muy, muy interesados en ver la marca y no fue el caso. Y esto es súper interesante, chicos, porque han habido colecciones, reseñas, a pruebas de fuego de artículos que yo siento que a lo mejor no les van a interesar tanto y terminan teniendo muchísimas vistas. Eso quiere decir, de nueva cuenta, que a ustedes les causó tal interés y llamó tanto su atención como para darle click a ese video. Y hay otros que yo siento que a ustedes a lo mejor les va a gustar mucho, les va a interesar ver y no hay la misma respuesta y eso me pasó con Lady Gaga y House Labs. Y de hecho, platíquenme abajo, chicos, porque Lady Gaga tiene un gran público, yo soy fan de ella, me encanta su música, sé que muchos de ustedes también, pero ¿qué es lo que ha pasado con su marca que a ustedes no les ha causado el interés que a lo mejor Jeffree Star? Kylie Cosmetics, porque por ejemplo, Kylie tan controversial como siempre, cada que saca algo, tengo un montón de gente que lo quiere ver y un montón de gente que no lo quiere ver, pero a la hora que subo el video, el interés, obviamente, las vistas están altísimas, eso quiere decir que muchos de ustedes a final de cuentas sí lo quieren ver, porque cuando no lo quieren ver, chicos, lo sé, lo he visto en números, no le pican a ese video. Entonces, ¿qué es lo que sucede con House Labs que no les ha gustado? Son los productos que ha sacado, yo les he de decir que viendo yo la marca sí me ha sorprendido un poquito con lo que han salido, las sombras, sí siento las sombras que son líquidas, sí es un producto interesante, pero siento que no he hecho tanto ruido. He conocido gente que les gusta muchísimo ese producto y sí es un producto diferente, pero no veo el ruido, chicos, no veo el ruido alrededor, no veo el ruido de otras compañeras y compañeros que lo estén usando en videos y que se siga hablando de estos productos, lo mismo de los glosses, lo mismo con los lápices, yo no veo a gente hablando de la marca mucho. De hecho, de la marca, un producto que me gusta demasiado y lo tengo aquí conmigo es el delineador líquido este. Me encanta, chicos, y no recuerdo haber visto un solo video en donde se siga hablando de este delineador. Siento que se habla de la marca cuando se hacen lanzamientos y después ya no vuelvo a oír de ella. No sé qué es lo que sucede con la marca. Entonces, estos nuevos productos, chicos, no son algo que yo vea y piense, ok, esto es una buena adquisición para tener en mi colección de maquillaje, no tengo algo como esto, me puede servir a futuro. No, chicos, lo que yo veo son cosas que tengo en otras marcas, a lo mejor con otras fórmulas y no es algo a lo que yo realmente, no es algo que yo quiera poner en reseña porque ya sé que no encuentro el interés en ustedes por ver más cosas de la marca o al menos no estas. También me pasó con la paleta de sombras. Yo esperaba muchísimo de esa paleta de sombras y no me gustó mucho y volvemos a lo mismo. No hizo ruido tampoco. Yo no sigo viendo la comunidad de la belleza que se siga hablando de esta paleta. No lo sé, no sé qué pasó con Lady Gaga y la verdad me sorprende. El siguiente producto, chicos, el nuevo perfume de Kim Kardashian West y este es en colaboración con su mamá. Es un perfume, creo que conmemorando el Día de las Madres. Vi un artículo, no recuerdo en dónde, que se me hizo tan inteligente al escribirse porque no había visto, sí sabía, pero no lo había visto escrito en ningún lado. Kim Kardashian West tiene tanta influencia en este momento en redes sociales y en medios que puede vender millones de dólares en perfume por medio de e-commerce. Una industria que obviamente es muy fuerte en counters, es muy personal, chicos. Yo, por ejemplo, soy muy piqui, sangrona si quieren para mis perfumes. A mí me gusta ir y probarme el perfume y es más, chicos, a veces voy a la tienda, me pruebo el perfume y le digo a la señorita, regreso en un par de horas, quiero ver cómo se oxida conmigo, cómo se desgasta conmigo, qué tal me va, porque a veces te lo pones, huele de alguna manera y al ratito de otra o se esfuma muy rápido y quiero saber. Entonces, ella nos vende perfumes que leemos la descripción, pero así podemos leer muchas otras y aún así vende millones y millones de dólares, lo cual se me hace una locura, chicos. Cuando yo leí esto me quedé, ok, no es algo que yo no supiera, estoy bien consciente que sus marcas son e-commerce mayormente, pero no me había puesto como a analizar lo que es la sección de perfumes y algo que es tan fuerte el írtelo a probar, ella vende millones de dólares en línea, la gente se vuelca a comprar sus productos aunque ni siquiera sepa realmente a qué huelen y de hecho mucha gente dice que hay algunos de sus perfumes que huelen riquísimo, entonces sí me quedo como wow, pero regresando al hecho que yo soy muy piqui, soy muy sangroncita, no me interesa mucho comprar los perfumes y tampoco, no sé, nunca he hecho reseñas de perfumes, sé que todo lo que es perfumes, así como hay en YouTube, ustedes saben que soy súper fan de este como nicho, hay chicas y chicos que hacen videos que de sus bolsas y tienen colecciones de bolsas de diseñador increíbles y ahí estoy viéndolas con la baba caída, chicos, no porque me vaya a comprar esas bolsas justamente, simplemente me gusta ver cómo enseñan sus bolsas y diferentes diseños, etcétera, también hay como un sector que hacen reseñas de perfumes, muestran los diferentes lanzamientos, estas personas tienen mucho conocimiento de las notas y de las subnotas, no se dice subnotas, pero ustedes me entienden chicos, yo no soy nada conocedora de este tema, pero platican también de todas las notas que tienen estos perfumes, los explican, cómo se combinan, qué sensación da, que si es muy sofisticada, juvenil, fresca, etcétera, entonces, sí he visto algunos de estos videos y son muy interesantes, pero yo, que les digo, huele a dulcito, huele a fresquito, huele a coquito, creo que para nada yo podría estar en la industria de los videos y reseñas de perfumes, entonces, esto también lo pasamos. Y ya casi para terminar chicos, este producto, les voy a decir ahorita, no lo voy a comprar y es más, un esfuerzo de no lo compres, no lo compres, porque no lo necesito, pero qué cute está, son las nuevas brochas para ojos de la marca Beauty Bakery, son utensilios de cocina chicos, o yo no sé si la cuarentena me está afectando porque me la paso cocinando, estoy siempre en la cocina, están bellas chicos, estoy haciendo este video consciente de lo que estoy diciendo, no las voy a comprar, tengo suficientes brochas, cada que hago reseñas de Morphe, estas colecciones vienen con brochas y tengo más cositas que voy sumando a mi colección, no necesito más brochas, hay algunas de estas que se ven buenas, esta colección viene con cinco brochas de lo que alcanzo yo a ver aquí de esas cinco, cuatrocientos que son de las que yo uso mucho, la del medio no tanto porque es para difuminar pero en piquito, ay chicos, están bellas, sé fuerte Rosy, no las compres, no las compres, y ya para terminar chicos, no sé si pudiéramos decir que esta es una colección, una colección chiquita o simplemente los nuevos lanzamientos de Jeffree Star que vemos que son un par de espejos, un gloss, la paleta Mini Controversy en colaboración con Shane Dawson con una nueva sombra, esto chicos, también va a ser un pase para mí porque la sombra, esta paleta Mini Controversy con la nueva sombra, pues yo la verdad ya tengo esta paleta, entonces no le veo el caso de comprarla otra vez nada más porque viene con una sombra diferente, el gloss, les voy a ser sincera, no me llamó mucho la atención, llegué a pensar en comprarme el espejo, pero dije, no, mejor no, también sabemos cómo está YouTube, súper susceptible, cualquier cosita y nos desmonetizan el video, entonces dije, yo creo que no, realmente tengo muchas ganas de ver qué es lo nuevo que Jeffree tiene para la marca, pero estos lanzamientos en particular que he estado viendo, no son cosas que planeo comprar, wow chicos, viendo la marca de tiempo, vaya que sí hablo mucho, lo cual no es necesariamente malo chicos porque yo soy una persona que habla mucho cuando estoy con gente en confianza, con mis amistades, con mi familia, etcétera, entonces en comparación con mis primeros videos y que ahora hablo muchísimo más, siento por qué es porque tengo una conexión más cercana con ustedes y que siento que sí, que somos como amigos, como si todos ustedes estuvieran aquí y estuviéramos platicando, ay sí, de esto que acaba de salir, no, no me lo pienso comprar, ay esto fíjate que sí, tengo muchas ganas de comprarlo, ay fíjate que no sé, que estuviéramos aquí todos juntos platicando de todo y nada y siento que por eso estos videos se hacen súper largos porque fíjense, cuando empecé a grabar este video y estaba repasando los productos a todo, le tomé screenshot para tener en el teléfono y que nada se me pasara, dije pues no son tantos productos, a lo mejor el video va a quedar súper cortito y de repente volto y me quedo, ¿a quién quiero engañar? Si para todo tengo historias, para todo tengo explicación, si uno deja de ser maestra, pero la maestra siempre vive en uno, yo desde aquí chicos, les mando un beso enorme a donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video, acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos 3 de la tarde, hora del centro, píquenle a la campanita de notificaciones porque ustedes saben que YouTube actúa de formas extrañas y cuando suba videos, puede ser que les avise, puede ser que no les avise, los quiero mucho chicos, nos vemos prontito, bye! ¡Gracias!